Por eso la Palabra de Dios nos enseña hoy y lo que tengo la intención de platicar contigo el día de hoy y predicar es lo que está escrito en uno de mis capítulos favoritos de la Biblia en uno de los capítulos que cada vez que lo leo, cada vez que lo estudio, cada vez que lo escudriño bendice mucho mi vida y así como para muchos el Salmo 91 es una bendición, el Salmo 23 es una gran bendición también el Salmo 51 glorioso, maravilloso lo que Dios da, el Salmo 128 para nosotros los que amamos la familia es algo glorioso pero hoy te voy a hablar sobre Romanos capítulo 8, cosas maravillosas que la Biblia dice yo titulé a este mensaje nuestra defensa, nuestra defensa, la defensa del Señor por nosotros, las bases de nuestra fe las bases del programa de Dios para nuestra vida y por eso nosotros tenemos que centrarnos y concentrarnos no en las circunstancias y el hemisferio terrenal en el cual estamos por un breve tiempo sino que tenemos que proyectarnos en la dimensión como Dios nos ha visto así debemos nosotros vernos a nosotros mismos así dice la palabra y no te voy a leer todo el capítulo, tú lo puedes estudiar pero Romanos 8.31 dice entonces, dice, ¿qué diremos a esto? una pregunta, entonces ¿qué diremos a esto? si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? venga lo que venga, economía alterada, ciudadanía de cualquier potencia mundial que quiera tomar he estado escuchando a muchos hablando sobre las cosas que vienen, las industrias, el petróleo las cosas que van a pasar, las noticias y realmente son malas noticias para el mundo definitivamente las cosas que vienen, la ecología, todas las cosas que están pasando cuánto hambre vendrá, cuántas guerras vendrá, el 5G, los chips que van a poner y no voy hablando de chips de lo que comen sino de lo que quieren poner en el cuerpo de los humanos y noticias que la gente se asusta y la gente lo toma como algo difícil en los últimos tiempos pero nosotros definitivamente tenemos que entender que la palabra nos ha hablado y nos dice que el cielo y la tierra pasará pero su palabra no pasará no te asustes por lo que escuchas, no te asustes por lo que están hablando que estamos viviendo los últimos tiempos la palabra dice que cuando estas cosas estén ocurriendo ustedes tienen que erguir, levantar sus cabezas porque su redención está cerca y nosotros tenemos que ver Romanos capítulo 8 donde habla del plan de Dios eterno para nuestra vida donde habla de que Dios nos escogió desde antes que nosotros pudiéramos entender y venir a esta dimensión de antemano Él nos conoció y el plan de Dios en nosotros ya es un tiempo pasado para Él ¿por qué? porque Dios ya programó lo que va a hacer con nosotros y nosotros tenemos que entender que el Señor tiene grandes, grandes planes para nuestra vida aunque no lo veamos en esta dimensión aunque no lo veamos con este cuerpo aunque no lo veamos en estas circunstancias que estamos viviendo lo vamos a ver por lo eterno lo vamos a ver por lo eterno por eso la palabra dice que si nosotros ya resucitamos debemos tener nuestra mirada en las cosas de arriba y cuando te hablo de las cosas de arriba te está hablando no del cielo que vemos acá de la estratosfera sino te está hablando de las cosas espirituales de las cosas maravillosas de ver al Señor sentado a la diestra del Padre lo que el Señor ya hizo por nosotros la dimensión eterna entonces la Biblia nos está diciendo acá si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? bacterias, parásitos, virus, protozoos lo que sea que venga en contra de nosotros ataques de radiación, ataques de informática ataques de hambre lo que sea que venga Dios está con nosotros lo que venga, enfermedades, circunstancias difíciles circunstancias de enfermedades degenerativas enfermedades infecciosas enfermedades mentales todo lo que pueda venir a querer atacarnos Dios está por nosotros quiero dejarte ese versículo en tu corazón que venga lo que venga Dios está por nosotros y si Dios está por nosotros ¿quién estará contra nosotros? el ataque que el enemigo usa se centra y como lo vemos en Romanos capítulo 8 en tres palabras se centra en acusación se centra en condenación y se centra en separación son las tres cosas que el enemigo quiere hacer con nosotros son las tres cosas que el enemigo quiere hacer con nuestro ministerio las tres cosas que el enemigo quiere hacer con nuestro matrimonio las tres cosas que el enemigo quiere hacer con nuestra familia las tres cosas que el enemigo quiere hacer con nuestra iglesia, las tres cosas que el enemigo quiere hacer con nuestros planes. Te lo vuelvo a repetir, acusación, condenación y separación. Y por eso la palabra de Dios en Romanos capítulo 8 nos dice tres preguntas interesantes, tres preguntas las cuales la misma palabra la contesta y voy a ir desglosándolas cada una de ellas. Dice ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica dice la palabra. Así vemos otra pregunta ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? Y usted sabe que el enemigo, las personas que señalan, los que les encanta formar el papel de juez, personas que hacen prejuicio, ni siquiera te conocen y ya emitieron un juicio en contra de ti, personas que hablan de ti sin haberte conocido, personas que muchas veces son usadas por el enemigo para querer separar a aquellos, a los hijos de Dios, personas que se dejan usar por el enemigo para poder condenar a otros, para poder emitir un juicio. ¿Cuántas personas usan ahora los medios sociales para denigrar a personas que ni siquiera conocen, que ni siquiera saben y usted se da cuenta? Por eso tenemos que tener cuidado con todo ese bombardeo que está pasando en la internet. Están lanzándose un montón de cosas, hipótesis, prédicas también de muchas, de muchas prédicas que usted tiene que tener el discernimiento del Espíritu Santo. No se coma todo lo que usted escucha. Fíltrelo con la palabra del Señor y te reto y te pido también que lo que yo te esté compartiendo fíltralo con la palabra del Señor. Yo le he dicho a la iglesia que ellos tienen todo el derecho de filtrar lo que yo les enseño con lo que está escrito en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Por eso muchas veces decimos que esta noticia por acá, la noticia por allá, pero lo más importante es que dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo sobre mí? ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo quién soy? Por eso dice aquí Romanos capítulo 8, 34, ¿Quién es el que condena? ¿Cuántas personas condenan? El enemigo condena, pero dice la palabra Cristo es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros. Los papeles de Cristo Jesús para nuestra vida. Cristo murió por nosotros, pagó, ya no nos pueden condenar todo lo que nos tocaba pagar a nosotros. El Señor Jesucristo hizo lo que a nosotros teníamos que hacer. Sobre Él cayó, sobre Él cayó la culpa, sobre Él cayó el peso, sobre Él cayó el pecado y la condenación, pero lo llevó a la cruz del Calvario y dice la palabra que por nosotros Él murió y Él resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, dando una palabra de intercesión, dando una palabra de perdón, ayudándonos a nosotros. El Señor Jesucristo llegó y fue levantado en la cruz y la palabra dice que cuando Él estaba ahí en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esa palabra que Él dijo, Él murió perdonando, como nos ha enseñado el apóstol Fernando Ortiz, Jesús murió con heridas, murió perdonando y resucitó bendiciendo, resucitó con señales. Aquí vemos lo hermoso y lo maravilloso. La tercera pregunta, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada te puede separar del amor de Cristo. Ninguna cosa que te esté pasando y que te esté ocurriendo te puede separar de ese amor maravilloso de Cristo Jesús. Estés pasando lo que estés pasando. Muchas personas condicionan el amor del Señor a la cantidad de dinero que tienen. Muchas personas condicionan el amor del Señor a las posesiones que ellos tienen. Acabo de recibir un video que me enviaron de mis padres, mi papá me lo envió, creo que mi papá o mi mamá me lo envió, de una persona que le estaban dando un poquito de comida y veo una oración, un agradecimiento de esta persona hacia Dios, diciéndole gracias Señor porque yo te he estado pidiendo que me des, que me ayudes, que me des una provisión. Y esta persona vio esa provisión en su vida. ¿Cuántos de nosotros tenemos provisión de sobra? Y muchas veces no tenemos una oración de agradecimiento al Señor. Es una preciosa acción de que cada cosa pequeña que el Señor nos da, nosotros de ponerlas delante del Señor y decirle gracias Señor por todo lo que tú me has dado. ¿Qué nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la tercera pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y empieza a decir tribulación. ¿Cuántos tienen tribulación ahora con el coronavirus, con el COVID-19, con todas las cosas que están sucediendo? Ahora nos estamos limpiando las manos a cada rato, poniéndonos alcohol en las manos a cada rato, limpiando todo lo que compramos. Vamos al supermercado y empezamos a limpiar todo lo que hemos comprado. Nos metemos, nos lavamos las manos. Y no estoy en contra de eso porque es una prevención para una enfermedad. Y a mí me toca, además de ser pastor, me toca servir como médico en donde yo estoy. Esta semana estuve viendo personas y estaba limpiándome por acá, limpiándome por acá, limpiando cada vez que toco una cosa, que toco otra cosa, porque estoy en el frente de la trinchera. Sin embargo, no tengo temor, tengo la paz del Señor en mi corazón. El Señor está conmigo. El Señor tiene todo lo que Él ha dicho que Él iba a hacer conmigo. Yo estoy esperando que lo haga. Lo veo esto, tribulación, personas atribuladas, personas angustiadas o persecución. ¿A cuántos se han sentido perseguidos? ¿Cuántos se han sentido que los persiguen? Personas que tal vez están en este país y que no tienen sus documentos todavía en orden según la inmigración de este país, pero si Dios te trajo a este país y te sientes perseguido, ten paz en tu corazón de tu vida y Dios abrirá las puertas que tú no te imaginabas que las iban a abrir. En este momento, en Estados Unidos, hasta los ciudadanos somos indocumentados porque no podemos ir a otro país. Estamos en la jaula de oro. Tengo 29 años de vivir en Estados Unidos y siempre tuve la opción de ir y venir a Guatemala. Si quería ir, un día, hace poco hice un viaje. Me fui un viernes y el domingo regresé. Fui a ver a mi mamá que estaba un poquito enferma. Fui a pasar un tiempo con ella, con mi papá, el día viernes y el día domingo regresé. Hoy no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Eso se cerró, los aeropuertos se cerraron y no sé cuánto tiempo va a pasar para que eso se logre hacer otra vez, pero tengo paz en mi corazón. Estoy en donde Dios quiere que yo esté. Estoy en la función que Dios quiere que esté funcionando. ¿Por qué? Porque tengo la paz, que tengo el amor de Cristo conmigo. Y cuando miro estas cosas, dice, ¿Quién nos podrá separar? O hambre, o desnudez. Y desnudez no es solamente que no tengas que ponerte, sino desnudez es que las personas estén hablando de ti. Las personas vean tus defectos y los vean a contar a otros. O peligro, o espada, o tal como está escrito, dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas, dice la palabra, esto es lo hermoso, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. La victoria no es porque nosotros nos pusimos las pilas. La victoria no es porque nosotros somos los campeones. La victoria no es porque nosotros destacamos en esto. La victoria es porque Cristo nos amó. Y ese amor, ese amor es el que nos sostiene. Ese amor, ese es el que está con nosotros. Acabo de tener un momento tan bello y tan hermoso con mi nieto y estaba yo abrazándolo y estábamos él y yo solos, estábamos oyendo, le puse unas alabanzas y lo tocaba, lo abrazaba, lo besaba y yo le decía como te quiero. Y entonces me puse a pensar, ¿cómo es que quiero este pedacito de carne si hace solamente tres, cuatro semanas nació? ¿Y por qué lo quiero? Y desde que le dije, desde que tu mamá nos dijo que te estábamos esperando, te estábamos esperando y naciste y estábamos esperándote y llorábamos por ti y te amamos y yo lo abrazaba y yo decía, ¿será que estás sintiendo? Pero por la fe, su espíritu y su alma lo estaban recibiendo. Y entonces me puse a pensar en eso. Dios me habló y me puse a pensar en el amor de Dios. Cómo Dios nos amó. ¿Por qué? ¿Qué hicimos para que Dios nos amara? No hicimos nada. Lo único que hicimos fue nacer. Lo único que hicimos fue venir. Somos creación de Él. Fuimos creados por Él y estamos siendo instruidos por Él. No tuvimos que hacer nada, pero Él nos amó. Y así veo el amor de Dios. Y veo el amor de mi hija cuando mi hija lo está cargando, cuando está pasando algo, cuando me dice lo puedes cuidar. Yo le digo, ¿cómo es el amor de una mamá, el amor de su papá, el amor de los abuelos, el amor de Dios? ¿Qué hizo nuestro nieto para que lo amáramos? No hizo nada. ¿Qué hice yo para que Dios me amara? No hice nada. ¿Qué hiciste tú para que Dios te amara como te amó? No hiciste nada. Y Él te amó. Y lo único que tuviste que hacer es recibir la bendición y el perdón de Dios. Quiero remontarme a una porción de la Escritura donde se ven estas tres cosas en una mujer. Donde se ve la acusación, la condenación y la separación. A esta mujer la encontraron adulterando. Y dice la palabra que los fariseos y los escribas la trajeron a esta mujer y la pusieron en medio. No la pusieron escondida, la pusieron en medio para que todos la vieran, para que todos la señalaran, para que todos la acusaran con su dedo acusador. Y dice la palabra que le dijeron maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y la ley y Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Ahí vemos la acusación y la condenación. Ya estaban interpretando la ley, ya estaban aplicando la ley, ya estaban esperando a que él dijera solamente hagan lo que la ley dice y estos ya estaban preparados. Y entonces dice la palabra, dice la Escritura en Juan 8, que decían esto probando a Jesús para tener de qué acusarle. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Ya no tuvo que señalar, Jesús no señaló a la mujer, sino él señaló la tierra. ¿Sabes qué es lo hermoso? ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que el Señor viene y con su dedo señala lo que él vino a hacer a la tierra. Yo vine para buscar al perdido. Yo vine para darle vida al que estaba muerto. Yo vine para buscar a la oveja que estaba perniquebrada. Yo vine y vine a hacer el trabajo a la tierra que el Padre me mandó a hacer. Yo vine a dar mi vida a la tierra, a la tumba, a las profundidades de la tierra, a presentar el sacrificio, a presentar cosas hermosas y a llevar cautiva la cautividad. El Señor estaba diciendo con ese dedo la expresión del amor, que Él no iba a señalar a nosotros con su dedo, sino que el Señor lo que iba a hacer es que venía a hacer un trabajo de perdón por nosotros, de redención por nosotros en esta tierra, el propósito de Jesús en esta tierra. Y cuando estos, dice la Biblia, que le insistían y le preguntaban, Jesús se puso de pie y les dijo, el que de ustedes, y defendió a esta mujer. Esto es lo hermoso, hermano, que cuando Jesús se pone de pie, se pone de pie para levantarte. Y no se quedó solamente en la tierra, sino que también se enderezó para pelear contra tus enemigos que te estaban acusando y los enemigos que acusaban mi vida. Él se levantó y le dijo, el que ustedes estén sin pecado, que sea el primero en tirarle una piedra. Posiblemente ya tenían las piedras en sus manos, ya estaban preparados para condenar, para acusar y condenar y separar a esta mujer, separarla de esta tierra y mandarla y matarla y condenarla. Pero dice la Biblia, que el Señor Jesucristo les dijo, el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar una piedra. Y se inclinó de nuevo y volvía a escribir en la tierra. ¿Qué palabras estaba escribiendo el Señor? La Biblia no dice qué estaba haciendo. La Biblia no dice qué estaba escribiendo. No entendemos, pero yo sí veo que en la tierra con su dedo el Señor no vino a señalarnos, sino que vino a pagar por nosotros a esta tierra, a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar, a hacer lo que nosotros teníamos que hacer. Cuando ellos oyeron esto, se fueron retirando, los acusadores, los condenadores, los separadores, se fueron retirando poco a poco, comenzando con los de mayor edad, con los más maduros, empezaron a irse, con los que más tiempo tenían. Y dice que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio, que estaba en medio de la acusación, que estaba en medio de la condenación, que estaba en medio de todo lo que caía en contra de ella. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. ¿Dónde están los que te señalaban? ¿Dónde están los que te condenan? Y es lo mismo que nos dice Romanos capítulo 8. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién nos separará del amor de Dios? A esta mujer no la pudieron separar del amor de Cristo. Porque viene el Señor y dice, ninguno. Cuando ella dijo, ninguno, no hay nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Que Él ya nos perdonó. Que Él no nos condena. Y dice, vete desde ahora y no peques más. Vuelvo a dejar en tu corazón en esta noche un pensamiento bien corto. Un pensamiento bien sencillo que es importante que sepas. La estrategia del enemigo. Quiriendo venir a acusar, a condenar y a separar. Vino a robar, a matar y destruir. Y ese es el propósito. Y eso es lo que Él quiere hacer. Anda como león rugiente viendo a quien devora. Pero sus estrategias son estrategias bien descritas acá en Romanos capítulo 8. Quieren una estrategia de acusación. Tiene una estrategia de condenación. Y tiene una estrategia de separación. Y eso es lo que el enemigo quiere muchas veces meter en nosotros. Y el diablo quiere que muchas veces nos ataquemos unos a otros. Que nos peleemos unos con otros. Que no nos estemos en el mismo sentir unos con otros. Por eso el Señor dice cuando Él ora. Y dice, Padre, que ellos sean uno. Así como tú y yo somos uno. La Biblia nos ha mandado a ser uno. La Biblia nos ha mandado a tener el vínculo del amor. El vínculo de perfección que es el amor. Y cuando veo esto, me doy cuenta que muchas veces nosotros nos atacamos como matrimonio. Nos atacamos como familia. O nos atacamos como cuerpo de Cristo con estas cosas. Y muchas veces nos acusamos. ¿Cuántas veces has acusado a tu esposa? O tu esposo te ha acusado. O tú has acusado a tu esposo. ¿Cuántas veces has acusado a tus hijos? ¿Cuántas veces hemos acusado a las otras personas? ¿Cuántas veces nos hemos condenado y hemos emitido un juicio sin tener todas las cosas sobre nuestro analizarlo correctamente? ¿Cuántas veces nos hemos separado con personas? ¿Cuántas veces? Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Acusación, condenación y separación. Pero el Señor nos está dando la respuesta para esto. Que en lugar de acusarnos, debemos de justificarnos. Debemos de ver las cosas. Tratar de ver las cosas positivas en las otras personas. Y tenemos que ver que lo que el Señor quiere es ayudarnos y justificarnos unos a otros. Y tratar de ver las cosas positivas de las personas. En lugar de condenarnos, debemos de interceder unos por otros. Y eso es lo que veo cuando uno llega al nivel como Jesús llegó. Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esteban, cuando vio la gloria de Dios, él dijo, Señor, no les des este pecado. Y muchas veces también el enemigo quiere usar la táctica de separación. Pero la palabra nos dice que busquemos unidad. Que seamos uno como matrimonio. Que seamos uno como familia. Que seamos uno como cuerpo de Cristo. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Y él quiere cosas grandes para nuestra vida. Viene el Señor, y termino con esto, en Romanos capítulo 8. Dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Hermano, amigo, que me estás escuchando hoy, quédate con estas palabras y quédate convencido que no viene nada que pueda venir a poderte separar del amor de Dios. Lo más grande que nosotros tenemos es el amor de Dios en nuestra vida, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente. ¿Qué estamos viviendo? Esta pandemia, esta amenaza, esta crisis, esta situación adversa y esta incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar, ni lo porvenir. La gente no sabe qué va a pasar, las fases de recuperación de la economía, fase 1, fase 2, fase 3, todos haciendo planes. Personas, el presidente de este país hablando cosas que verdaderamente uno que tiene el conocimiento científico dice este pobre, no sé, o lo aconsejaron mal o se confundió y se politiza todas las cosas. La gente hablando, ves un noticiero habla mal, ves el otro noticiero habla bien y todos están viendo lo presente, lo porvenir y viendo qué va a suceder y viene el gobernador de un lado y el gobernador de otro lado y qué va a pasar. No te preocupes, nada te podrá separar del amor de Dios, nada te podrá separar del amor de Dios, ni poderes, ni lo alto, potestades que están en lo alto, personas que están en el poder, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Algunos dicen que este virus fue un virus manipulado genéticamente y un accidente, es posible que eso sea así, o puede ser que se hayan creado cosas, potencias mundiales, gobiernos, intereses personales, industrias farmacéuticas, bélicas y todas estas cosas. Pero nada de esto nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, lo más grande, venga lo que venga, pase lo que pase, resulte lo que resulte, es el amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue adelante, no temas, no temas, no temas, si tienes la oportunidad de trabajar, trabaja, protégete, haz todas las medidas que tengas que hacer, pero recuerda, el amor de Dios, el amor de Dios es lo más grande que tenemos, es el amor de Dios, 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 es el amor de Dios nos trajo a vivir esta cosa esta situación que nunca nos imaginábamos vivir pero en medio de esto descansemos en el amor de Dios esperemos en el amor de Dios no hay nada que nos pueda venir a acusar venir a condenar y venir a separar estaremos en el Señor estaremos justificados por la fe estaremos restaurados en el bendecidos por el estaremos intercediendo unos por otros y estaremos unidos unos por otros unos con otros en el Señor gracias Padre gracias Jesús tú estás aquí con nosotros Señor tú te mueves en medio de nosotros gracias por ese capítulo bello de Romanos capítulo 8 Señor estas palabras que ministra nuestra vida estas palabras que nos enseñan cuánto nos has amado estas palabras que nos enseñan que tienes un plan glorioso con nosotros un propósito un propósito bello y especial por consiguiente dice esta palabra en su primer versículo ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ¿en quién estás? te pregunto si estás en Cristo ya no hay condenación para ti pero dice a los que ya no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu conforme al Espíritu por eso hoy es el día de celebrar y decirle gracias Señor porque ya no hay condenación pero si hay alguna persona que nos está escuchando y todavía no se ha rendido a Jesús no ha hecho esa confesión de fe y no le ha dado su corazón a Jesús hoy es el día que el Señor te dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne sino andan conforme al Espíritu ¿quieres rendirte a Jesús? ¿quieres decirle a Jesús que sea Él tu Salvador y tu Señor? no tienes que pagar nada Él te amó a pesar de lo que has hecho a pesar de todo tu pasado Él tiene grandes cosas para tu vida Él tiene una nueva vida una restauración una restitución planes nuevos planes de bendición para ti solamente en este momento vamos a orar con los que estamos acá para esta palabra para aquellas personas que se están en este momento rindiendo a Jesús por primera vez y le vas a decir a Él en este momento Señor Jesús perdóname Señor Jesús yo te amo Señor Jesús tú diste tu vida por mí en esa cruz y en este momento Señor yo Padre abro mi corazón a ti y me rindo y te recibo como mi Señor y mi Salvador límpiame con tu sangre yo creo en ese sacrificio que tú hiciste por mí en esa cruz Señor perdóname yo me alejé de ti pero hoy vengo para reconciliarme contigo y yo me rindo de nuevo a ti Señor en este momento y te doy gracias por todo lo que tú has hecho por mí recibo tu perdón y me tomo de tu mano y gracias Señor por estar conmigo y perdonarme en el nombre poderoso de Jesús gracias Padre Amado gracias Jesús si hiciste si hiciste esa oración puedes llamarnos a los números que están en los anuncios en la pantalla y puedes buscar puedes mandarnos un mensaje puedes escribirnos y nosotros estaremos orando por ti quiero bendecir tu vida quiero bendecir a la familia de Ministerio Selim que aunque no los estoy viendo cara a cara les envío palabras de bendición como pastor quiero decirles que los amo quiero decirles que me han hecho me ha hecho falta verlos me ha hecho falta abrazar a muchos de ustedes pero sé que el Señor está ahí con ustedes sé que la presencia de Dios está con ustedes sé que la bendición de Dios está con ustedes sé que el amor de Dios está con ustedes y nada los separará de ese amor yo lo único que soy soy un instrumento para decirles cuánto Dios los ama soy un instrumento para decirles cuánto Dios ha invertido en ustedes no escatimó ni siquiera a su propio hijo dice la escritura cuánto más Él no tiene grandes cosas para ti recuerda sus promesas recuerda su plan contigo recuerda su bendición por eso hoy es un día que te digo ninguna condenación hay para ti no hay condenación no hay acusación ni hay separación al contrario el amor de Dios es ministrado a tu vida es ministrado a tu familia es ministrado a tu casa es ministrado en tu matrimonio es ministrado a tus hijos y vas a salir adelante vas a ver la mano de Dios vas a ver el poder de Dios vas a ver el amor del Señor manifestarse contigo te bendigo en el nombre poderoso de Jesús y le doy gracias al Señor aquellos que están orando por mí les agradezco y los bendigo en el nombre de Jesús sean multiplicadas las cosas que ustedes están haciendo y sembrando en el reino de Dios no solamente en el apoyo material sino en el apoyo espiritual también bendigo en el nombre poderoso de Jesús Padre aquellos que son siervos tuyos fieles que siguen Señor ofrendando y creyendo en este ministerio Padre que envían Señor sus ofrendas y que envían Señor sus diezmos no al hombre no a la congregación sino que te los dan a ti yo los presento delante de ti Señor y te doy gracias por ello Señor y bendigo Padre y te pido que los multipliques en el nombre poderoso de Jesús porque son armas gloriosas la semilla gloriosa la semilla que uno siembra es un arma preciosa en el reino de Dios seguiremos adelante seguiremos viendo la mano de Dios seguiremos viendo el perdón y el poder de Dios en nuestras vidas gracias Padre en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor te adoramos ahora Padre te adoramos Jesús gracias bendito Rey de Dios de Dios Gracias.